Ante el caso de la persona que denunció públicamente en este medio de comunicación a su pareja por no permitirle ver a sus hijos, la juez de primera instancia en materia de lo familiar, María Balantuz, informó que es necesario analizar diversos factores para poder elegir la custodia de los menores, ya que en todos los casos lo que se busca es el bienestar de los niños. Claro que sí, hay muchas causas por las cuales existe la separación de las parejas, puede ser por divorcio, puede ser por violencia, por diferentes causas. Aquí lo importante es que aun cuando los padres se separen, los hijos seguirán siendo sus padres. Ellos no se casan, ellos no se divorcian, ellos no pelean, sin embargo, muchas veces, en la mayoría de las veces, ellos son los que se ven más afectados. Por eso es que la ley establece que cuando los mayores, los padres de ellos se encuentran separados, los hijos se quedarán bajo la custodia de uno de ellos, ya sea bajo la custodia de la madre o del padre, cuando cualquiera de ellos que lo tenga, tiene la obligación de presentarlos o de permitirle al padre que no lo tenga, me estoy refiriendo a mamá o a papá, de permitirle la visita, porque es un derecho natural de los hijos y también de los padres. El padre que no tenga la custodia, me estoy refiriendo al cuidado físico de los menores, aun cuando estén separados, estos ejercen la patria potestad, porque esa no la pierden, aunque no lo tenga bajo su custodia, tiene la patria potestad. En consecuencia, en respeto a ese derecho fundamental de los menores de convivir con sus padres, debe el que lo tiene bajo su custodia, dar todas las facilidades para que estos convivan con sus padres, puesto que esta convivencia resulta muy importante para el sano desarrollo de los menores. Asimismo, habló sobre los procedimientos que se pueden efectuar contra la persona que no permita que sus hijos visiten al padre o a la madre. Generalmente, se quedan con la mamá, porque así lo establece nuestro Código Civil. Sin embargo, dadas las diversas reformas y los criterios emitidos por la Suprema Corte, en el que se establece la igualdad entre el hombre y la mujer, y de que los hijos pueden estar bajo la custodia tanto de mamá o de papá. Sin embargo, el juzgador tiene que atender en estos casos a lo que más convenga a los menores, haciendo a un lado el interés de ambos padres, porque la ley tendrá siempre que atender a ese principio rector de atender al derecho de los menores. Por último, destacó que se han aumentado los divorcios con la entrada del nuevo sistema de juicios orales. Si se tardaba muchos meses, incluso cuando era divorcio voluntario, pues se tiene su procedimiento, dado que era escrito, había que mecanografiar todo. Ahora, con este nuevo sistema, pues es videograbado. Es más rápido. El juez oral, el mismo día que lleva la audiencia, en los divorcios voluntarios, hace un receso y dicta la sentencia. Si las partes no recurren en ese acto, inmediatamente da continuidad, porque emite los oficios y los exhortos correspondientes para el acta de divorcio. Por lo que respecta al divorcio incausado, al que vi con mucho beneplácito esa reforma, porque se afecta menos a los menores, a los hijos de las partes. De igual manera, en virtud de que no admite recurso alguno, el día que el juez lleva la audiencia, disuelve el vínculo matrimonial y ordena la inscripción de esa disolución del vínculo. Para Reporteros Sin Fronteras, informó Eider Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!